Estamos aquí en esta concentración dándole el apoyo al candidato Maduro porque con Maduro el pueblo está seguro y hacemos la invitación a todo el pueblo para que voten por Maduro, para que sigamos la revolución, los ideales que quiere nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, seguir el legado que él nos dejó y para adelante. Aquí nosotros en el nivel universitario estamos trabajando uno por diez y uno por treinta para conseguir más votos a nuestro representante, esta vez a Nicolás Maduro. Todas las universidades juntas en un solo trabajo, con un solo fin de acabar con toda esa parte derecha que siempre nos ha excluido a nosotros. Ahora es la inclusión como nos enseñó nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Chávez vive, la lucha sigue, Chávez no murió, Chávez se multiplicó. Y para este 14 de abril le hacemos el llamado a toda la juventud revolucionaria que consolidemos la patria, que votemos por nuestro camarada Nicolás Maduro así como nos ordenó el comandante Chávez para seguir el legado revolucionario que estamos heredando hoy. Debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de que tuvimos a un gran líder como Chávez y que su ejemplo debe ser inmortal, debe ser por siempre. Sobre todo defender, proteger y cuidar el gran legado que él nos ha dejado, por lo menos por parte de las misiones, crear y cambiar un poco el paradigma educativo a nivel universitario que se ha implantado en la Cuarta República. Comandante de los hijos, hoy tenemos patria y aquí está demostrado. Tenemos patria porque tenemos una juventud revolucionaria dispuesta a defender esta revolución en todos los escenarios y en todas las formas que sea necesario dar esta lucha por construir la patria socialista. Yo ya le hago un llamado a la juventud, que abra los ojos, que más quiere el pueblo, porque el pueblo tiene que estar con Maduro, con Maduro. Te lo juro, mi voto está segura con Maduro. Chávez vive, la lucha sigue.